el maestro Leo Zuckerman, sus escasos minutos de opinar sin mayor protocolo, querido Leo, vas tú con tu alianza que dices que que no está muerta, que nada más anda de parranda. ¿Cómo estás, querido Pepe? Sí, mira, una de las grandes dudas que dejó la elección del pasado domingo es si funciona o no la alianza opositora del PAMPRI y PRD y la conveniencia de que eventualmente se les una movimiento ciudadano. Mira, hay que ver los números, Pepe, y con la frialdad de los números decir yo creo que sí funciona, sí sirve la alianza. Te doy el dato más importante. De los seis estados donde hubo elecciones, en cuatro sí hubo alianza PAMPRI y PRD. De esos cuatro, en dos ganó esa alianza PAMPRI y PRD, es decir, Aguascalientes y Durango, y en las otras dos perdió, perdió en Hidalgo y Tamaulipas. Quiere decir que el porcentaje de efectividad de la alianza fue del cincuenta por ciento. Vámonos a los dos estados donde no hubo alianza PAMPRI y PRD, es decir, Quintana Roo y Oaxaca. Pues ahí, Pepe, no ganó ninguna la oposición. Morena arrasó en esos en esos dos estados. Y bueno, me van a disculpar la obviedad, la autotología, pero lo que estoy diciendo es que la división divide. Cuando la oposición no va unida, pues no suman los votos, lo cual fortalece al partido dominante, en este caso, a Morena. Es muy sencillo, Pepe, si Morena quiere ganar en el veinte veintitrés en el Estado de México y Coahuila, y en el veinte veinticuatro la presidencial, tiene que dedicarse a que el PRI no vaya con el PAN y que Movimiento Ciudadano vaya también por su cuenta. Esa es la este fórmula para ganar las elecciones. Pero además, te adiciono un dato muy interesante. En los dos estados donde no hubo alianza PAMPRI y PRD, se dio la participación más baja de los seis estados. Treinta y ocho por ciento en Oaxaca, cuarenta por ciento en Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de una competencia real, pues solo salieron a votar los votantes duros de Morena y sus aliados, Pepe. Entonces, viendo los números, me parece que el caso a favor de la alianza PAMPRI y PRD rumbo al veintitrés y al veinticuatro está hecha para que continúe, Pepe. Muchas gracias, querido Leo. Ya ampliaremos el comentario. Buenas noches. Con mucho gusto, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx